¿Cómo pensamos las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en Río Negro? Como mecanismo de apertura, como herramienta democrática al interior de los partidos políticos, como método de participación ciudadana. En el año 2013, las PASO se establecieron para las elecciones nacionales. Río Negro se sumará a este régimen en las próximas elecciones provinciales. En la legislatura de Río Negro vamos a discutir y aprobar la mejor opción para que todos los rionegrinos se sientan representados. Legislatura de Río Negro. Trabajamos de cara al pueblo.